Hola a todos yo soy Matias y hoy te voy a enseñar a hacer mil shakes y frappuccino este va a ser mi último vídeo aquí en santiago chile por eso estoy rodeado nuevamente de todas camas a mi alrededor pero capaz que si pinta voy a hacerte remoto pero capaz que lo filme capaz que no capaz que si hago cola de mono se las enseño capaz que no no es que le voy a hacer la cola mono sino que es una bebida que se llama cola de mono que se toma para las pistas acá en chile para hacer los mil shakes pueden cambiar el sabor del helado pero obviamente traten que convienen el sabor del helado con la fruta con que lo van a hacer igual en este vídeo voy a hacer una combinación bastante loca así que abran sus mentes a nuevos sabores y experimenten en sus cocinas con distintos sabores y antes de arrancar con el vídeo los quiero invitar a todos ustedes a que entren al canal de me too que acá abajo le dejo el link para que lo visiten y también se suscriban y si no también abajo en la descripción del vídeo va a estar también todos los links para que visiten esa página y que conozcan a varias personas que hacen así vídeos como yo de tutoriales de cocina de manualidades y de muchas cosas más así que chequeen ese link y si le gusta suscríbanse estoy mirando todo el tiempo para atrás porque yo sé que en cualquier momento alguien va a venir me va a abrir la puerta y me va a dar mucha vergüenza que me encuentren que me encuentren en esta situación pero creo que estaría más vergüenza si yo estuviera desnudo pero bueno también me daría no sé si me daría tanta vergüenza pero esto sí está en esta situación creo que me dará vergüenza que me agarran así y filmando por favor por favor un poco de intimidad ojo se le va a pudrir toda la momia y como estoy hablando de más vamos al vídeo chau me voy a la cocina para hacer el milkshake de frutilla corta las frutillas a la mitad y colocarlas en un bol agrega de tres cucharadas de helado de vainilla medio vaso de leche dos cucharadas de azúcar y licuarlas con el mixer o en una licuadora para hacer el frappuccino colocar media taza de café frío 4 cucharadas de helado de vainilla un poco de leche condensada y procesa todo bien bueno esto es salas de frappuccino frappuccino bueno �� después se muere es buen o no es buen o no es muy buen pero es muy buen me encanta Coloca media palta en un bol Agregale un poco de leche condensada Medio vaso de leche Y tres cucharadas de helado de vainilla Procesa todo Y por último agregale unas virutas de chocolatito Y este es el último ¿Cómo se llama? Milkshake Milkshake, acá, a cota Inés De palta con chocolate Con chocolate Tienen que abrir su mente a nuevos sabores y probarlo Esta va a ser la primera vez que lo pruebo, así que Si me muero, no importa Mi cara va a reflejar si está rico o está feo Mmmmm Una delicia Creo que puede estar mejor, pero bueno, está bastante bueno Si te gustó este video, haces click en me gusta Con la mano para arriba, no sé cómo carajo es Pero bueno, hagan click en qué les gusta Una cosa importante Compartan este video así todo el mundo Hacenme shake Y bueno, haganme shake básicamente Ahora que viene el verano, hacen el calor Para refrescar todo su cuerpo Hagan estos milkshake El video, en la parte cuando hice el frappuccino Me confundí Porque creo que le puse mucho café de más Y lo ideal para hacer el frappuccino Es usar leche y cappuccino instantáneo Bueno, en ese momento no me acordé de hacerlo Pero también se puede hacer de esa forma Porque me quedó bastante líquido Pero si lo hacen de la otra forma Le vas a quedar así más espesito Como lo hacen en McDonald's O en esas Me estoy dispersando mucho en este video Me estoy dando cuenta Pero bueno Ya son los últimos tiros en este país Y bueno, ya me tengo que ir despidiendo Hablando mucho Si querés ver más videos Suscribite a este canal Que todos los martes y sábados Subo nuevos videos O por lo menos O por lo menos así voy a tratar de hacerlos Como dice Mirta El público se renueva Capaz que ustedes Si me ven en todos los videos Estoy repitiendo todo como un lorito Pero capaz que si es la primera vez Que me estás viendo En este momento Estoy viajando por todos lados Por todo el mundo Entonces es un poco más complicado Subir videos Si me querés hacer alguna consulta Por el Facebook Por el Twitter Por el Instagram Por Flickr Van a ver todas las fotos de mi viaje Si querés ver fotos Y videos de mi viaje Relatos Consejos Y una sección Que se llama Boludeces Que son todas Boludeces que yo Observo por la calle Y me llaman mucho la atención Y las distintas paradas Que voy haciendo por el camino En ViajeCulinario.com Lo pueden Ver Hacer Lo pueden Pueden mirar Ahí está Mientras tanto Yo me voy a seguir Haciendo imanes Para vender Para costearme Este viaje No sé por qué Acá en Chile Le gustan tanto Los gatos Pero bueno Estoy haciendo Como ustedes verán Muchos Pero muchos Pero muchos Pero muchos Pero muchos gatos Ah Y también bicicleta Es como que mueve la manito Pero no se mueve Así que lo muevo yo Ah y también Nada así Y también estoy haciendo Mucho de Mafalda Y Linears Porque obviamente Yo tengo que Poner cosas Argentina Bueno Nos vemos en el próximo video Chau Chau